Y saludos, saludos, buenas, sigamos reportando este juego mi gente que está súper interesante Como vieron ya acaba de tener una bola, ya lleva dos bolas, no sé si se han fijado pero Del equipo a rollo vuelta, han cambiado el pinche, ahí está pinchando ahora Angelito Tiene un paquete, uuuh, faul, faul, la maipo hay poquito, se roba ese faul No maten de faul, tómate la pela, es vital que se te quede en mi experiencia para el juego Viene un swing de dios, la toma, la toma, se mete en primera y es, auu, en primera Auu, fácil, como fácil de tomarse una taza de café en Santo Domingo Bueno mi gente, como lo estuve diciendo, está pinchando ahora Angelito de Jesús Angelito es un muchacho que tiene un cuadrangular, pincha curvy de todo Tiene un buen brazo, tira 92 millas por hora Ya lleva un strike, lleva un strike, sigue ganando el equipo a rollo vuelta 9 a 1 mi gente Swing, lleva dos strikes mi gente, ya lleva dos strikes Luis, que tú tienes para informarme, bueno bueno, saludos, saludos Vengo, oh dios mío, espérense, discúlpame Luis Ponchado, se lo dije mi gente, que Angelito es peligroso Ya se acaba de llevar el segundo de la entrada Luis, ya puede continuar Bueno, bueno, estoy aquí informándome desde ahora de que ha pasado un pequeño accidente en el camino de la capital Hubo una mujer ahí y realmente es algo doloroso porque iba con su hija y perdió su hija en el accidente De verdad, de verdad, quiero decirle a todos esos niños que cuando vayan con su padre en los vehículos Se pongan el cinturón, porque realmente pidió la vida fue por no ponerse el cinturón Así que ya ustedes saben niños, póngase el cinturón Bueno, te dejo contigo Luis Sí, sí, sí mi gente, sigamos reportando este partido Ya lleva dos bolas y dos strikes ¡Voooh! ¡Fau mi gente! ¡Fau! No batete el fau Tómatela Espérense un momento, 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 momento Bueno mi gente, por lo que veo, la bola le acaba de dar el mani y un ojo Realmente tuvieron que tomar esa toma porque hubo sangre y de verdad que sí Entonces, diez minutos después, sigamos con el partido ¡Bola! Bueno mi gente, sigamos con el partido De verdad el mani y él tuvo una pequeña elección, un ojo De verdad que se dio muy duro, la bola le fraturó la parte del ojo Y le tuvieron que poner hielo y de todo ¡Strike! Bueno, por lo que veo, no es strike El mani ya dice que no se extrae Y... ¡Mierda! Pero se lo robó porque estaba medio a medio De verdad que sí, yo lo vi en medio ¡Viva! 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 De verdad mi gente, este juego está súper interesante Lleva ya un par de días emocionado De verdad que sí Está 9 a 1 ganando arriba rollo vuelta Al bate está batiendo Bueno mi gente, ya acaba de subir rollo vuelta arriba De verdad no sé qué pasó Y no pudieron grabar el lado del otro equipo Pero ya está arriba a rollo vuelta mi gente Está el bate Isael Bautista Uno de los jugadores estrella de ese equipo Ya lleva dos bolas Y un strike mi gente Lleva dos bolas y un strike De verdad que sí Que tiene problemas Tuvo Hemos tenido un poco de problemas en la grabación Porque la cámara una se dañó Y la otra le dio un pelotazo Y de verdad fue un lío Pero estamos aquí de nuevo mi gente De verdad fue que le cogieron a los de A los rey ¡Pau! Ya lleva dos strikes mi gente De verdad está un poco nervioso Y a él se le nota Miren, miren cómo se baja Miren cómo se baja Está nervioso Porque tiene la atención del público Y está como atareado Se prepara el lanzamiento Viene Picheo Y... ¡Entra! Y Coca-Cola Míete Miren un zumbo Por el tercero Se manda Isai para la primera Ahí tiran y es... ¡Se le fue la bola! Se mandó para segunda Inmediatamente Y es... 6 dobles para el menor Y Coca-Cola Envázate Con tu profesionalidad Bueno mi gente Viene el segundo bateador Viene el segundo bateador Mi gente Este es el queche El queche mi gente Que está bateando ahora mismo Es un poco peligroso Eso muchacho De verdad que como él trabaja ahí En el queche Trabaja en el guante Ya ustedes pueden creer No deja ahí Poco bola Bueno aquí viene entrando El primer... El primera base Que está buscando la bola Y acabó de llegar Y... Cuadragula ahí es Faula bola Mi gente Faula bola Pues bien El que está bateando ahora mismo Es el queche Es un poco peligroso Yacqua ha localizado Dos cuandragulares hoy En el día de hoy Mi gente Pero a rollo fuerte Está súper 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 Súpermente fuerte De verdad que sí Eh... Noticias de último minuto Mi gente No sé... Yo sé que ustedes No han visto al menor jugando Y no lo han visto bateando Lo que pasa fue que se lo suenó un pie Lo pusieron a calentar A hacer su ine Y en el medio de hacer su ine Se dio un pie con el bate Mi gente Y lo tiene sentado en la grada Pero está apoyando su equipo desde allá Bueno se prepara en el salmiento Viene la bola Se lanza y es Y Coca-Cola mi gente Viene una línea Por segunda semana Y sale para home Viene de primera para segunda Semana para segunda Semana para segunda Y es... Seguir la bola Cuadragula El queche Yo se lo dije Que esto no se quedaba así Otra carrera Para rollo vuelta Ya llevan 10 a 1 Arriba el equipo rojo Guau, guau, guau De verdad que este equipo Hoy se le ha lucido Luis, de verdad que sí Se le ha lucido Porque Ha mentido mucho con Dragulares Tienen una tanda muy buena Control en el picheo Se robaron la base mi gente Se robaron la base No me di cuenta Pero está diciendo de algo Pero Tienen control en el picheo Los verdes no pueden Contra los rojos Ya llevan 1 a 0 De verdad que sí Que los arroyos vuelta están súper fuertes Mi gente Y oigan eso Que el jugador estrella No jugó esta noche No jugó Viene tercera Vas atacando el piche Viene el piche Y la cimiento Y es... Una línea por tercera Mira la tira para primera Y es... Seis la bola Se le cayó la bola Se le cayó la bola Mi gente Este es el quinto error Del equipo Verde Bueno mi gente Ahora viene Ale, Anzi Bautista El bate mi gente Fue su primer Este es su primer Lanzamiento No ha bateado hoy Lo tenían sentado No sé por qué Bueno bola Se le fue la bola Y va rumbo para segunda De ese lado está Angel mi gente Este jugador fue el que la sacó ahorita Metió un cuadrangular Que la sacó La sacó de... Realmente la mandó para ahí atrás Y cada vez que viene el bate Se ha envasado mi gente De verdad que el muchacho Tiene una buena tabla Se prepara Ale, Anzi Viene el lanzamiento Y es... Bola Pues bien El muchacho tiene una buena tanda hoy Ahí se robó la tercera Pero ese muchacho Está increíblemente poderoso Se está robando la base Ha metido cuadrangular La ha sacado De verdad que Arroyo Huerta Tiene un gran equipo Se nota que hay trabajo aquí Viene, se prepara Ale, Anzi Viene el lanzamiento Y es... Y por la tercera Viene a ganar la Maracela Por la bola Y otra bola Para Arroyo Huerta Once carreras Por una Y esas son las palabras De Isabel Para Ale, Anzi Vamos a ganar Vamos a ganar Si tú quieres Bueno mi gente Once carreras Por una Ya vamos abriendo el sexto Cerrando el sexto Ya Yo creo que Después de esta Cuando suban Si me empata Pierden Creo yo Porque creo que bajaron Los índices Si están iguales Solo digo más adelante No es seguro Pero de verdad Que sí que hay bobo Mi gente Al bate Un nuevo bateador Lo tenía sentado En la barra Lo cambiaron Por Martín Y viene el bate Y es Trae número uno Se quedó plantado Igualito Y se lo cantaron Mi gente De verdad Tiene un cuadro Poderoso Hay que cuidarse Con este menor Y viene Y el lanzamiento Viene Ujipo En tercera Viene a ganar la bola Se le pone a ganar la bola Viene a ganar la bola Y es Que ha hecho mucho Viene a Neyvi Bautista Al bate De verdad Hacia la vez Que a veces Poncho en el primer inning En el segundo Vino Y metió un cuadrangular Fue un doble Y ha tenido Su tambla Limpia Si también Prepara a Neyvi Agarra Y es Y una línea Puerta cera Agarra la bola Puerta cera Viene Pisa En segunda Y es Aui Viene para primer Y es Y por poco Hacen doble play Mi gente Si le gustó Este video No olviden Suscribir Si dale like Cuando se suscriban Activa la campanita Si quieres seguir viendo Este video Solamente Comenta Y suscríbete Mañana Volvemos Con la otra parte Del video Mucho gusto Y se despide En la nación